Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más para continuar hablando de incubación e incubadora. En este caso, a lo largo de esta semana hemos recibido un vídeo de un compañero de nuestro canal, el cual hemos creído interesante para pararnos, centrarnos en el problema que tenía este compañero, porque puede que os haya pasado en más de una ocasión, a mí me ha pasado en más de una ocasión y a lo mejor nos cuesta identificar cuál es el problema. Él, ahora te paso el vídeo, tenía una incubadora que le daba muy buenos resultados prácticamente con todas las especies, precisamente menos con una. Este compañero ha incubado prácticamente de todo y con unos resultados espectaculares. Nos comentó que en una ocasión, si no me falla la memoria, de 100 huevos incluso llegó a sacar 100 pollitos en esa incubación. Pero después ha intentado sacar gallinas de Guinea Guinea, y ya no ha tenido tan buenos resultados. Nosotros hemos sacado gallinas de Guinea con resultados más o menos buenos, teniendo en cuenta que los huevos de esta reproductora no eran nuestros y por lo tanto no podíamos garantizar el 100% de que allí pudiéramos tener buenos porcentajes de nacimiento, porque ya sabéis que influye pues un montón de cosas, dependiendo de cómo las tengamos, los machos por hembra, cómo hemos cuidado esos huevos hasta el momento de meterlos en la incubadora, en fin, un montón de detalles muy importantes que pueden hacer que tengamos éxito en esa incubación o que tengamos un fracaso estrepitoso. Te voy a dejar con el vídeo y después te voy a contar qué es lo que realmente pasaba después de hablar con este compañero, mantener conversaciones, varias conversaciones por WhatsApp, y al final entre los dos y la mujer de este compañero que también estuvo hablando mientras que él estaba en otro lugar, pues llegamos a una conclusión de que posiblemente eso que te vamos a decir al final del vídeo fuera lo que ocurrió. Yo creo, repito, que esto nos ha pasado a muchos. Hola Antonio, ¿cómo le va? Estamos en Argentina. Somos de Argentina y mi mujer se comunicó con usted hoy. Y acá le vamos a mostrar a la incubadora cómo es. Es un freezer, nosotros le llamamos freezer acá. Mire, vamos a empezar acá. Vamos a empezar adentro. Fíjese que tiene 60, ahora tiene 60 de humedad. Ahí tiene 60 de humedad. Miren, 55 porque le abrí recién para que aprieta la luz. Acá arriba tiene 37 y va a ir para arriba hasta 38. De 37 a 38 se mantiene. Bueno, acá a los costados. Acá a los costados tiene el huequito, miren, dentro justo un lápiz. Tiene dos huequitos por lado que dentro un lápiz. Y el botoncito este para parar el motor del ventilador para cuando abro la incubadora para que no se enfríe mucho. Entonces yo le paro el motorcito. Ahora vamos a mirar adentro. Acá le paro al motorcito, miren. Miren. A ver, enseguida voy a prender la luz de vuelta porque llegó a 38. Mire. Este es, ahí prendió la luz. Este es el ventilador. Mire, le puse mirando para el lado de la pared de la incubadora porque tira mucho viento porque es un poquito grande. Entonces que haga rebote. Y acá tengo el agua. Acá le voy poniendo agua, agregando si es que hace falta. Ahora lo tengo en 60 de humedad y ahora cuando una semanita antes de nacer le llevo a 65. Y ahí lo dejo. Pero los huevos de Guinea, no sé por qué, pero pusimos en cantidad. Y los huevos de pavo que me manda mi hija de allá. Y no nace, no nace ni se hace nada, nada. Transparente totalmente porque lo vamos controlando cada tanto. Y no se hace. Y sin embargo los otros huevos todos se hacen. Pero los huevos de Guinea no se hacen. Y yo le dije a mi hijo, a mi hija, ya que posiblemente estén en corrales muy chicos. Y están estesados los animales ahí. Porque no puede ser. Porque 35 huevos de pavo pusimos y ni siquiera uno se hizo. Nada, totalmente transparente. Y el huevo de Guinea es lo mismo. Es a la misma cantidad. Y no se hace. Entonces, acá nacieron de todo. De todo, de todo. Martineta, Perdice, de todo, de todos los bichos. Patos Sirirí. Ganso. Pavo reales. De todo, le digo de todo, de todo hice nacer acá. Y muchísimo. Mi hija por lo menos 200 pollos sacados, sacó acá. Saqué para ella. Cuando ella se casó que fue al campo. Necesitaba gallina allá porque tenía muy poco. Bueno, vamos a cerrar un poquito esto que nos enrique mucho. Y... Y entonces... Tenían solamente 3, 4 ponedoras nomás. Y ahí empezó a tener de toda clase de pollo. Las mini tiquis. El... De todo, de todo, de todo, de todo. De todo nacieron acá en esta encubadora. Y muchísimo. Hace poco que le hice para un muchacho. Noventa... De noventa a cien pollitos. Le hice. Y... Pero el problema es los huevos del pavo. De los pavos comunes. Y los huevos de la... De la ginea. No sé por qué. No sé por qué. Pero... Yo le digo que es por el estrés. O directamente no tiene... No tiene gallo. O sea que no... No nacen por eso. No se hacen. No se hacen. Directamente no se hacen. Gracias. Llegamos a este punto. Ya habéis visto el vídeo. Él también nos explicaba lo que nosotros hacíamos al principio. Una pequeña introducción. Y... A la conclusión que llegamos después de estar hablando durante bastante tiempo. Por... Por... Mensajes de audio. Y... También... Escribiendo ahí como íbamos pudiendo. Es que... Precisamente esos huevos que le llegaban a nuestro compañero. No estaban en las mejores condiciones. Por lo visto. Eran gallinas de ginea que estaban encerradas en jaulas. En muchos machos. Para... A lo mejor la cantidad de hembras que había. Y... Tampoco podemos saber a ciencia cierta. Eh... Cuál había sido el cuidado de los huevos hasta el momento. Que le llegaban a él para la incubación. Alimentación de los progenitores. Y otras cosas que a lo mejor. Pues no podemos saber. Como por ejemplo. La consanguinidad. Y... En fin. Un montón de cosas. Que pueden ir sumando. Negativamente hablando. Para que este compañero. No tuviera resultados buenos. Con la incubación de huevos de gallinas de guinea. Nosotros las gallinas de guinea. Cuando las hemos incubado. Las hemos incubado prácticamente igual que las gallinas normales. Igual que otras especies. Quizás. Hemos bajado. Un poquito la humedad relativa. La hemos tenido. En torno al 55%. Aproximadamente. Cuando nosotros incubamos. Sobre el 60%. A no ser que sea una especie que te indique. Que necesita más o menos. Según esa especie en concreto. Después ya hablando con él. Nos comentaba que. También realizaba ovoscopias. Y que veía que los huevos estaban claros. Eh... Ante eso. No podemos hacer prácticamente nada. Si un huevo viene claro. Güero. Eh... Sin pise. No sé. Como le decís vosotros. En vuestra zona. O en vuestro país. Eso es imposible. Si no hay. No se puede sacar. Y muchas veces. Los miramos. Los rompemos. Porque. Cuando se termina una incubación. Romper los huevos. Es recomendable. Sobre todo. Si hemos tenido una mala incubación. Porque ahí podemos ver. Podemos aprender muchas cosas. Pero. Ocurre también. De que. Hay un principio de formación. Y después. El embrión se para. ¿No? Se muere. Si es que ha llegado a vivir. En algún momento. ¿No? Y también ocurre que. Es por el mal pise. La mala calidad. Eh... En fin. Un montón de cosas. Eh... Que no hay que achacar nunca. A nuestra incubadora. Y es sospechoso. Que si nos ha dado buenos resultados. En otras incubaciones. Hemos tenido. Un medidor de temperatura. Y de humedad. Dentro de la incubadora. Que nos sirva como referencia. Y ha ido bien. Resulta sospechoso. De que. Precisamente. Ahora. En ese caso. Falta. Entonces. Hay que mirar más posibilidades. Ya después. Hablando con este compañero. Pues. Nos contó más cosas. Que. Que sumaban. En contra. De que. Pudiera tener buenos resultados. Con estos huevos. De gallinas de guinea. Provenientes de ese mismo lugar. Por eso digo que. Lo fácil es decir. Eh... Que la incubadora. No sirve para nada. Que. Que no ha valido para nada. Y que ha sido un error hacerla. Por ejemplo. Imaginaros que este compañero. En vez de haber hecho ya. Varias incubaciones. Y tener buenos resultados. Hubiera sido. Esta. La primera incubación. Bueno. La mora. Se te cae por los suelos. Y. Uno empieza. A decir. Que. En algo ha fallado. La incubadora. Pero. Lo último. Que hubiéramos pensado. A lo mejor. Es que los huevos. No venían. En condiciones. Si hubiese sido. La primera. Incubación. Pero. Como no ha sido así. Eso nos da más posibilidades. De encontrar. El error. Y repito. Que a mí me ha pasado. Y. También puedo imaginar. Que a muchos de vosotros. También. Hemos querido hacer este vídeo. Para intentar. Eh. Ayudar. A todo aquel. Que pueda pasarle. En algún momento. Esto. Y que lo tenga. Como posibilidad. De que haya podido ocurrirle. Lo mismo. Que no. Pues. Entonces. Habrá que buscar. El problema. Eh. De otra forma. Por hoy. Nada más. Desde Marchena. Sevilla. Andalucía. Un saludo a todos.